...severidad, porque recordemos aquel precepto del derecho romano que dice Sum un ius, suma in iuia, es decir, demasiada justicia, demasiada injusticia, valga el latinazo, ¿verdad? Este, se trata de aplicar las disposiciones, se trata de aplicar la ley, y hay otro latinazo que dice dura ley, set ley, es decir, no estamos exentos del cumplimiento de las disposiciones gubernamentales, y más cuando estas disposiciones van encaminadas a un bien común que ni más ni menos se ve traducido, por ejemplo, en la posibilidad de exportar libremente nuestros productos cárnicos. Ahora bien, si hay un proceso de supervisión constante y permanente que acarrea algún tipo de medida punitiva o coactiva para lograr que se genere el hecho, pero desde la perspectiva positiva, no vamos a decir que es de la perspectiva sancionatoria, sino que es para arreglar, para que la gente logre vacunar. Entonces nosotros estamos con INSAI, que es un organismo adquirido, el MAT, desplegado por toda nuestra geografía, en alianza con FUNVESA, pues vamos a decir que echándole el ojo y metiéndole la lupa a que todo el mundo, no solamente vaya de una manera obligada, sino que vaya de una manera consciente al acto de vacunación.